Óyeme, seguimos en Puerto Rico Gana, información bien importante. A personas que trabajan como tú, le damos la mano con la cubierta temporal del plan vital. Escucha bien, si trabajas, ganas el salario mínimo y no tienes seguro médico, podrías cualificar junto a tu familia al plan vital. Este beneficio es completamente gratis, está disponible hasta el 30 de septiembre del 2021 y te ofrece la cubierta médica completa del plan vital a través de la aseguradora que tú elijas. Infórmate hoy en medicaid.gov.pr o en el 787-641-4224. Este es un mensaje de la Administración de Seguros de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Yo vengo ahora con el sorteo de los mil dólares, quédate ahí, tienes las tres claves. Te voy a llamar, vengo ahora. Mil pesos, mil pesos.